Están muy, muy estresados, pues podrían encontrar sentimientos de bienestar, hasta de inspiración, si tocan el agua fresca y lavan los trastes, y eso es noticia en unas líneas. ¿Qué dice este estudio de la Universidad de Florida y este especialista? ¿Cómo llegué a esta conclusión? Estaba interesado en ver cómo las actividades mundanas e inevitables de cada día podían aliviar el estrés, promover un estado de bienestar y de todas las labores de la casa, la que más relaja es lavar los platos, de Adam Hanley, psicólogo de la Universidad de Florida.